Esto es la muerte de la inocencia Señor Huito Santana en la guitarra La inocencia morirá cuando le cuente a mí Tu infierno del mañana, la verdad lo estremecerá Encontraré todas las atrocidades En tus hombres son peor que animales En esta tierra ningún derecho vale Como es más fuerte ser el que el que me gane Y le diré que no confíe en nadie Que es mejor solo que un amigo desechable Tal vez entenderá lo que dice su padre Y con experiencia toda su vida cambie La inocencia morirá, la verdad es la verdad Su inocencia morirá, conocerá la realidad La inocencia morirá, la verdad es la verdad La inocencia morirá, conocerá la realidad Todo lo que piensen, todo lo que digas Grítalo al viento, no importa que maldigas Los drogaditos son seres irracionales Que acababan en las dudas con ellos a sus propios padres Que los gobernantes no crean nunca nada Prometen paraísos y después a la iconada Y del estudio tampoco esperen nada Los mejores dones son las pistas de mi cuadra En cada sociedad salvaje y mortal Aunque tú no lo creas es la mejor universidad La inocencia morirá, la verdad es la verdad Si no tendría morirá, conocerá la realidad La inocencia morirá, la verdad es la verdad Si no tendría morirá, conocerá la realidad La inocencia morirá, la verdad es la verdad Hoy no sé que morirá cuando será la realidad